¿Qué es el Consejo de la Vida Social? En el año pasado se dejaron de producir más de mil viviendas de ese segmento por la desaparición del subsidio federal y está claro que este año el gobierno federal no va a otorgar subsidios para esto, entonces estamos trabajando precisamente para poder ver la manera de sustituirlo y que realmente en Durango se pueda volver a reactivar el tema de la vivienda social. ¿Qué es el Consejo de la Vida Social? Sí, hemos estado en pláticas, precisamente las partes involucradas, que sería el gobierno del estado, el gobierno municipal, obviamente el Infonavit, los desarrolladores, precisamente para poder ver cómo impulsarlo, necesitamos ponernos de acuerdo, si no, no va a haber manera de poderlo desarrollar. Es una herramienta muy importante que debemos desarrollar, nosotros ya como Canadevi tenemos varios ejercicios que hicimos el año pasado, este año tenemos varios desarrolladores que estamos trabajando en eso, tanto en el tema social como en el tema medio residencial, porque eso permite que la ciudad en lugar de expandirse se pueda concentrar y podamos tener un mucho mejor uso de los servicios públicos y existentes.